Las lecturas de la Palabra de Dios este día nos revelan un detalle que yo creo que con muchísima frecuencia se nos pasa por alto y os invito a contemplarlo en este día. Y es que estamos demasiado acostumbrados a hablar de una serie de apóstoles que no pasan de dos o tres, que son como los de primera línea, sea por un lado San Pablo, con todo lo que él significa, el apóstol Pedro, San Juan y alguno más. Y luego quedan los otros apóstoles y creo que es un error gravísimo porque de muchos de los apóstoles aprendemos lecciones de vida preciosas. Pero curiosamente las lecciones más bonitas, las enseñanzas más profundas, el magisterio más maravilloso de Jesús, muchas veces viene a partir del hecho de que los apóstoles han metido la pata, han dicho una tontería, han hecho una pregunta que parece improcedente, desde luego por la manera de contestar Jesús parece que incluso pues que le exasperan algunas veces como diciendo es que no os enteráis. Y hoy celebramos la fiesta de dos apóstoles y los apóstoles son los apóstoles. Pedro será el que tiene una primacía, algunos nos han dejado unos escritos, pero los doce son igual de fundamento de la iglesia y los doce están sentados igualmente en los tronos para juzgar a las naciones como aparece en el libro de la revelación. El Evangelio de San Juan, en esta fiesta en la que hoy celebramos a los apóstoles Felipe y Santiago, nos deja un retrato de los apóstoles que es en realidad una preciosidad. En concreto, el pasaje del Evangelio del capítulo 14 de San Juan nos dice que el apóstol Tomás le ha hecho una pregunta, el pobre Tomás continuamente metía la pata, o no estaba, o duda, es el agua fiesta. ¿Recordáis, por ejemplo, cuando está en Betania Jesús, ya saben que quieren matar a Jesús y dice Jesús vamos a Jerusalén, pero hombre, eso es como ir a entregarse a que me maten, y va a Tomás y dice vayamos y muramos con él, vamos, el rey del entusiasmo. Pero vamos, de los que irían arrastrando las chancletas. Aquí Tomás le acaba de preguntar a Jesús, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dice, a una pregunta de un apóstol nos deja una enseñanza extraordinaria. Nosotros a Tomás le debemos una enseñanza extraordinaria. Por ejemplo, gracias a lo que pregunta Tomás, dice, ya era hora de que se enterara dónde iba Jesús. Pues no, es el que lo tiene que preguntar. A lo mejor nosotros pensaban exactamente igual, pero él es el que tiene el valor de hacer el ridículo o de que le regañen o que le contesten con exasperación. Pero pregunta, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y le dice Jesús a Tomás, Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Y aquí aparece la pregunta de otro que parece que también mete la pata, que es Felipe. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. No sé, con el tono de la voz de Jesús, tiene que aparecer exactamente así. Le dice Jesús, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Bueno, pues entonces lo que aparece clarísimo en la palabra de Dios es que por una serie de preguntas que hacen los apóstoles, que claramente por el modo de responder Jesús, de él entiende que ya a estas alturas deberían de saber la respuesta a sus preguntas, bueno, gracias a que estos hombres tienen la humildad de preguntar en su torpeza o en su ignorancia o porque tienen la mente obtusa o porque deberían de entender y no entienden, pero que una persona te diga, oye, cuánto tiempo llevo contigo y todavía no sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Dice, sí, pero nosotros nunca hubiésemos escuchado a Jesús decir, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, si Felipe no le hubiese dicho, muéstranos al Padre y eso nos basta. Qué bonito es burlarse del que no se entera, pero qué afortunados somos que hubo gente que tuvo la humildad de preguntar, Tomás que expresa sus dudas y dice, si no veo las heridas de sus llagas y la herida de su costado, no creo. Y se vuelve a aparecer Jesús. Y gracias a las dudas de Tomás tenemos la última bienaventuranza de Jesús. De todas las bienaventuranzas que pronuncia a lo largo de su vida, la última se la debemos solo a Tomás, donde le dice Jesús, porque me has visto, has creído, bienaventurados, dichosos las bienaventuranzas, bienaventurados los que sin ver creen, los que creen en mí sin haber visto. Esa bienaventuranza se la debemos a Tomás. Felipe es una persona interesantísima, porque parece que su misión es la de ser intermediario entre otros y Jesús. Jesús, recordáis dos escenas. La primera, en primer lugar, Felipe es de Bethsaida, es de la misma ciudad que Simón Pedro y que Andrés su hermano. Y eran pescadores. Era una ciudad costera, ¿no?, del lago. Y Felipe es discípulo de Juan el Bautista. Felipe le dice, tiene experiencia de Jesús, Jesús se maravilla del encuentro, reconoce en él al Mesías, como lo pudiera en ese momento inicial captar, y va enseguida y se lo cuenta a Natanael, a Bartolomé, se lo cuenta a Natanael, hemos encontrado al Mesías, y dice, y lo llevó a Jesús. La misión que parece que este hombre siempre ha tenido es llevar gente a Jesús. Es una gran lección el apóstol Felipe para todos nosotros. Y hay otra escena, donde se acercan unos paganos, dice en concreto el Evangelio, unos griegos, se acercaron unos griegos a Jesús, es decir, no creyentes, no judíos, y le dicen a Felipe, queremos ver a Jesús. Y los llevó a él. Parece que la misión de este apóstol ha sido siempre hacer de puente entre las gentes, de toda condición, uno va a ser también apóstol, como Bartolomé, en otro caso son los no creyentes, o los judíos, los no judíos, los paganos, como se llamaban en aquel tiempo, los que no pertenecían al pueblo de la Alianza. ¿Qué maravilla es descubrir un hombre que ha entendido en su vida que su gran alegría, su gran misión, ha sido la de ser puente, la de acercar gente a Jesús? Felipe, que no ha sido el apóstol famoso, el apóstol que de ninguna manera ha habido ninguna atención sobre él, ningún protagonismo, ningún lugar de privilegio. No, él siempre ha acercado a otros a Jesús. Gracias a su ruego, al ruego que le hace a Jesús, el que aparece hoy en este pasaje del Evangelio, muéstranos al Padre, y eso nos basta, que hoy Jesús se nos revela como sacramento del Padre, como signo visible, presencia visible, Dios en la carne. Dirá San Pablo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. No es que era Dios, o es que estaba tocado por Dios, y que algo de Dios. No, no, no. Todo Dios, el Dios que no cabe en el cielo y en la tierra, ese Dios, es el que está encerrado en la humanidad del Verbo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre, y eso nos basta. Pero, qué maravilla que Jesús, que el apóstol Felipe, le haga ese ruego a Jesús, porque ese ruego es el que va a dar pie, para que nosotros sepamos, de los labios mismos de Jesús, que Él es el signo visible. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros, y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, hace sus obras. Pero es que esto, lo podemos llevar, lo debemos de llevar, esto es lo que nos enseña a la teología católica, lo debemos de llevar un paso más allá, porque es que ahora Cristo resucitado es igual de invisible porque participa de la gloria que tenía junto al Padre. Padre glorifica a tu Hijo con la gloria que tenía junto a ti desde toda la eternidad. Esa gloria la ha recuperado, la ha vuelto a recibir, esa que estaba oculta por la génosis de la encarnación, y por su humillación, la ha vuelto a recibir de nuevo en la resurrección, con lo cual ahora Cristo, por ser glorioso, es invisible. Igual, igual que dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, tenemos que ser capaces de decir, el que ha visto a la Iglesia, que es la humanidad de Cristo, ha visto a Cristo y ha visto al Padre. La Iglesia tiene que vivir de tal manera que quien la vea, vea el rostro del Padre que nos ha revelado Jesucristo. Cristo resucitado que vive en la Iglesia, sigue revelando al Padre en la vida y en la misión de la Iglesia. ¿Para qué existe la Iglesia? ¿Por qué somos misioneros? ¿Por qué somos evangelizadores? ¿Por qué vosotros y yo, dondequiera que estemos, hemos participado de la naturaleza sacramental de la misma identidad de la Iglesia, que es lo que nos hacen los sacramentos? Es decir, convertirnos en signo vivo, en signo visible de Jesucristo. El que ha visto a un cristiano, ha visto a Cristo o ha visto algo de Cristo. Qué maravilla es poder decir en este hombre, en esta mujer, es reconocido en el rostro de la Iglesia, el rostro de mi Señor, el rostro del resucitado, el rostro del Hijo de Dios y en él, al Padre. Por eso, si Felipe ha entendido perfectamente cuál es su misión, llevar a Bartolomé, llevar a estos griegos, llevar a todos a Cristo, la nuestra no puede ser diferente que la misión de Felipe. Y los llevó a Jesús. ¿Qué hemos hecho nosotros en la vida? ¿Qué hacen unos padres y madres de familia todos los días de su vida? Llevar a sus hijos a Jesús. Que sus hijos vean en sus padres el rostro de Dios, el rostro del Padre. Qué maravilla es cuando uno descubre en el rostro de tus padres el rostro de Dios, la presencia amorosa de Dios, el que descubre en su obispo, en su párroco, en su sacerdote, el rostro de Dios, el rostro visible del amor invisible de Dios. Esta es la responsabilidad, esta es la tarea, este es el desafío que tiene la iglesia de todos los tiempos y en todos los lugares, que quien nos vea por los signos, por las obras, por las tareas, en la misión que a cada uno Dios le ha confiado, que pueda reconocer el mundo, que nosotros somos el rostro visible en todo tiempo y en todo lugar de la presencia viva del Señor. ¿Qué nos está diciendo el mundo? ¿Qué nos dicen en nuestras ciudades super mega desarrolladas, en nuestras sociedades de bienestar, en donde parece que estamos sofocados de tantos bienes? O aquí, donde uno, yo miro a mi alrededor, estoy viendo aquí ahora este panorama, aquí en Sudán del Sur, si es que estoy rodeado de gente que no tiene nada, absolutamente nada, nada más que el calzoncillo con el que van andando los niños por estos caminos de barro, pero nada, si tú entras en sus chozas no tienen nada, no hay nada. Cuando nosotros venimos a enfrentarnos al mundo de la riqueza más saturada o de la pobreza más infame, en el mundo del Islam, en el mundo de la opresión marxista, como pueden ser en China o en Vietnam o en países semejantes, donde se persigue a la Iglesia, donde se persigue al cristianismo, sea la razón que sea, ¿qué nos dice el mundo? Queremos ver a Jesús. ¿Qué quiere ver la gente en la Iglesia? A Cristo. ¿Qué tiene derecho a recibir la Iglesia, la gente de la Iglesia? A Cristo. ¿Qué es lo que trae la Iglesia? A Cristo. ¿Qué es lo que ve la gente en el rostro de Cristo que vive en la Iglesia? El amor misericordioso del Padre, que ama a cada uno, que mira a cada persona, como a un hijo suyo, como hijo suyo que es, que Dios Padre tiene una historia de amor que está tejiendo y entretejiendo día tras día con cada ser humano que pasa a mi lado y en mí mismo. Que Dios Padre establece un diálogo con cada persona humana, independientemente de quien sea, independientemente de su pasado y de su futuro. Que Dios dialoga, conversa, se acerca, revela su amor a cada persona porque Cristo, rostro del Padre, vive en su Iglesia. Si la Iglesia no está haciendo esto, que se mire muy mucho. Por eso, muchas veces la Iglesia tendrá que decir, ¿tanto tiempo llevo con esta gente? ¿Y no se han dado cuenta para qué está la Iglesia en medio de ellos? ¿No os dais cuenta? Tenemos que decirle al mundo que quien nos ha visto nosotros ha visto el rostro del Padre. qué maravilla es cuando los apóstoles entienden su misión en esta naturaleza sacramental. La gente del pueblecito de Ars, que no eran grandes teólogos con doctorados colgados de la pared, sin embargo, tenían muy buen olfato. Y decían los feligreses de ese pueblecito, de esa parroquia rural perdida en Francia, decían nuestro cura no es como los demás, el nuestro es un santo, hemos visto a Dios en un hombre. ¿Tú no crees que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Oye, y cuando tú te encontraste con ese sacerdote, ¿qué hizo? Cuando la gente se acerca a ti y te pregunta oye, y cuando tú te encontraste con ese hombre, ¿qué hizo? me llevó a Jesús. La cosa más bonita que se puede decir de un obispo, de un sacerdote, de un seglar, de un cristiano que se toma la vida cristiana en serio, oye, ¿qué hizo por ti? ¿A mí? ¿Qué hizo por mí? Me llevó a Jesús. Por eso, ¿cuál es la tentación del puente? Creerme que soy el Mesías, ¿yo? ¿Cuál es la tentación del puente? Retener al viandante. Que la gente se quede en el puente. Y que no pase a la otra orilla. El puente no es el protagonista. El puente es el que une una orilla con la otra. Es el que une el tiempo con la eternidad, el pecado con la gracia, la muerte con la vida. No somos más que puentes por los que camina la humanidad y llega a la otra orilla y se encuentra cara a cara con el rostro de Dios amor en el rostro de Cristo. Que esta celebración, esta fiesta de estos dos apóstoles nos ayuda a descubrir que hasta en nuestros despistes Dios nos revela, en nuestros pecados Dios nos revela, en nuestras confusiones Dios nos revela las cosas más hermosas. Muchas veces en nuestras torpezas y hasta en nuestros pecados hemos descubierto las cosas más maravillosas de la vida cristiana y de las enseñanzas de Jesús. No son palabras mías, son palabras recientemente proclamadas el día del pregón pascual o feliz culpa que mereció tal pecado. Si yo no hubiese pecado como he pecado, hubiera experimentado la misericordia de Dios como la conozco. Si el pobre Felipe no hubiese sido tan despistado y en vez de quedarse calladito le dice muéstranos al Padre y eso nos basta, jamás hubiéramos leído en los santos evangelios que el que ha visto el rostro de Jesús ha visto del rostro del Padre y el que ha visto el rostro de la Iglesia ha visto el rostro de Cristo glorioso, el rostro de Cristo resucitado, el rostro de Dios que es amor.